La verdad que muy contento, contento obviamente con el individual, pero con lo más contento con el grupal. Creo que se vio que a los que por ahí no les toca jugar están siempre ahí al pie de cañón y la verdad que estoy muy contento por el grupo en sí. Sí sabíamos que iba a ser complicado, le íbamos a tener que aguantar hasta lo último. Creo que lo hicimos muy bien, muy bien, no dejando de tirar centro, tratando de presionarlo y de no dejarlo jugar. Obviamente que se iban a tirar al pelotazo a Vegetti, obviamente que gana mucho de arriba. La verdad que que nada, contento porque salió más que bien lo que entrenamos y lo que hablamos en la charla. Obviamente que ese récord que se dice es parte del grupo porque si por ahí no nos hacen tantos goles por el equipo. La verdad que muy contento y la verdad que también Augusto está haciendo muy bien cuando le toca. La verdad que muy contento porque es un grupo que tira todo para adelante.